A los vencedores no estaba igual que yo mamabicho Tiro pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Como a Camayo y los peines de banana Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viene una puta o se me viene un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del...